hola hola feliz año nuevo a todos les mando besitos y abrazos espero que se le hayan pasado bien con su familia pues primeramente que nada les quiero pedir una disculpa no les había podido grabar vídeos porque me rebané una uña de mi dedo de mi mano derecha y pues no podía casi ni lavar trastes pero aquí estoy de regreso con ustedes con toda la actitud y motivación que ustedes me inspiran para seguir grabando así que acompáñenme a comenzar esta deliciosa receta y comenzamos y pues aquí están nuestros ingredientes para este rico bistecito en salsa algo bien sencillo y práctico de preparar rapidito cuando andamos corriendo que traemos prisa este está en un 2x3 aquí les muestro los ingredientes y tengo libra y media de bistec de bola ustedes pueden usar el que sea de su preferencia también tengo 4 jitomates roma o como los conozcan estos de aquí tengo un chile guajillo un chile puya y de 15 a 20 chilitos de árbol también vamos a necesitar una cebollita mediana y de especies vamos a necesitar sal una cucharada de consome de pollo nor suiza una pizca de orégano una pizca de comino una pizca de tomillo y un clavito de olor y dos pimientas eso es todo lo que vamos a necesitar para este rico bistecito que va a quedar muy rico y delicioso y lo podemos estar ahí me faltan los ajos acá están van voy a necesitar dos ajos grandecitos este bistec lo puedes acompañar con una sopa de arroz con una sopa calduda con unos frijolitos de la olla frijoles fritos con lo que tú gustes la verdad que es un platillo este muy versátil así que comenzamos muchas gracias por estar aquí si es la primera vez que estás viendo este vídeo gracias te invito a que te quedes hasta el final y pues aquí ya tengo una ollita con agua hirviendo ya tengo mis jitomates lavaditos y mis chiles aquí se los voy a agregar los 4 jitomates el chile guajillo el chile el chile puya y los chilitos de árbol y vamos a esperar que se ablanden y los chiles se hidraten muy bien mientras vamos a aplicar nuestro bistec el bistec ustedes lo pueden picar en trocitos o en cuadritos como ustedes gusten de la manera que prefieran yo lo voy a picar como en cuadritos no muy chicos ni muy grandes y este bistec va a quedar súper delicioso y como que ya mi cuchillo le hace falta una afiladita y yo lo voy a picar en cuadritos medianitos muy bien miren cambio de cuchillo porque el cuchillo ya le falta filo y a mí no me gusta darle filo porque me da ansia así que al ratito que llegue mi marido ya le voy a decir que me le dé una afiladita así que este bistec va a estar en un dos por tres como les dije muchas gracias por sus comentarios por sus sugerencias pónganme en los comentarios sugerencias opiniones todo es bienvenido cualquier opinión cuenta pues ya aquí ya está mi bistec picadito voy a ponerla a un ladito y ahora voy a picar mi cebolla esta nomás la voy a picar así en rebanaditas delgadas como estilo juliano yo la voy a poner toda porque es una cebolla pequeña no es muy grande así que toda la voy a utilizar y los tomates ya están listos ya les voy a pagar para reservarlos que se enfríen un poquito para licuar y pues aquí tengo mi cacerola ya le voy a aprender para agregar mi carne y empezar a cocinar no le voy a poner nada de grasa nada no la voy a poner así y voy a tapar a que se empiece a cocinar ahorita los veo en un ratito pues vamos a ver aquí cómo va la carne voy a ponerle un poquito de sal para sazonarla la sal es completamente a su gusto y voy a esperar que se seque un poquito más así que ahorita regresamos mientras vamos a licuar nuestra salsa aquí tengo ya los jitomates los chiles ya fríos y con agua en la que se la cocimos y aquí también vamos a agregar los ajos el consomé de pollo y las especies que ya les mencioné y un poquito de sal aquí le pueden agregar más agua de la cocción para que quede caldurito y agregué más o menos lo de dos tazas de agua y ahora vamos a licuar está ya nuestra salsa licuada y la vamos a reservar para ahorita que termine de secarse nuestra carne así va nuestra carnita y yo la voy a dejar que se reseque un poco más para ponerle la cebolla pues aquí ya le voy a agregar la cebolla ya se secó un poquito la carne y voy a hacer que se acitrone un poquito para poder agregar la salsa y ya está lista esta comida esta carnita con salsita pues aquí ya está lista nuestra cebolla ahora sí voy a agregar la salsa que ya tenemos aquí licuada y esto va a quedar súper delicioso voy a agregar otro poquitito más de agua como lo de otra taza aquí en la licuadora para quitarle lo que quedó aquí de salsita y vamos a tapar y a esperar que comience a hervir y listo pues aquí vamos a ver cómo va nuestra carnita aquí ya hirvió miren ahora vamos a probar de sal a ver si no necesita más para agregarle antes de que le apaguemos vamos a probar a ver qué tal está de sal creo que le falta un poquitito nada más voy a agregarle un poquito y listo pues aquí ya le voy a apagar ya está listo esta carnita con salsita de jitomate que quedó huele riquísima así que ahora sí a servirnos para comer me voy a servir yo aquí en mi platito este que me regaló mi hermana mmm que se me antojó aquí miren con un arroz blanco que ya está en el canal también lo pueden acompañar con frijolitos de la olla un arroz rojo o sopa calduda de codito de la que ustedes prefieran aquí y ahora sí a disfrutar pues miren así quedó nuestra beca carnita con salsita de jitomate que quedó súper deliciosa y miren con un arrocito blanco yo lo estoy acompañando y ustedes lo pueden acompañar con lo que guste ok miren nomás que rico se ve esto ok pues ahora aquí mi esposo va a probar que tal quedó que tal picocito sabrosito está picocito y está sabroso quedó delicioso verdad muy bueno pues muchas gracias por ver mi video hasta el final gracias por quedarse aquí gracias por suscribirse y los invito a que compartan me regalen un like y también activen su campanita de notificaciones calientito te falta la tortillita recién hecha no es mentira muchas gracias cuídense mucho abrazos y besos a todos los quiero mucho nos vemos en la próxima receta bye bye muchas gracias por quedarte con nosotros hasta el final de esta receta te invito a que te suscribas compartas y me regales un like nos vemos en la próxima